Por unanimidad y luego de un breve debate, el Consejo de la Municipalidad de Florencia de Mora aprobó la exoneración de pago del expediente de demolición y licencia de obra del Colegio Tupac Amaru, con lo que se completó el proceso para que la Municipalidad de Trujillo transfiera la unidad ejecutora de la obra a la comuna florenciana. Así es, ya se aprobó la exoneración en términos de sesión de consejo, ya los regidores por mayoría han sido dándoles esa oportunidad para que este colegio emblemático sea una realidad en Florencia de Mora. Procedimiento a seguir, lo que queda ahora es que como ya se aprobó, entonces la Municipalidad, la obra ya queda en nuestro campo. La Municipalidad ahora se encargue de mandar a una licitación para un concurso de licitación para que se designe la empresa que va a ejecutar ya esta obra. El proceso para la remodelación del Colegio Tupac Amaru, cuya infraestructura se encuentra en pésimo estado, empezó en el año 2012 y desde ese momento no se han registrado avances significativos. Tenemos 14 aulas prefabricadas desde el 2016 y ahí están los estudiantes del nivel secundario. En este caso tenemos nosotros en secundaria 750 estudiantes, pero toda la población, tanto en nivel inicial, primaria, tenemos algo de 1.500, sin tener en cuenta que también estudian allí la nocturna. O sea, tenemos nosotros prácticamente inicial, primaria, secundaria y el SEBA. El alcalde de Florencia de Mora informó que tras este acuerdo se buscará el financiamiento de la obra para luego convocar a un concurso público para la ejecución que tiene un presupuesto de 23 millones de soles. El inicio de la obra podría darse entre los meses de julio o agosto.